¡No, no seas chiflado, por favor! ¡Órale! ¡Hazlo! ¡Haz lo que te dice! ¡Poncho, no te chifles, eh! ¡Haz lo que te dice! ¡Vamos a hacer diez más, Poncho! ¡De verdad! ¡No quieres que vaya a tu casa y te regañe en persona, eh! ¡Ponte vivo! ¡Poncho, párate! ¡Te hablan! ¡Te están hablando! ¡No le puedo dar unas nalgadas aquí delante de todos ustedes, pero se las voy a meter! ¡Voy a dar unas nalgadas! ¡Te están hablando! ¡Así no se patea! ¡Así patean las niñas! ¡Así no se patea! ¡Uno! ¡Hazle! ¡Patea como hombre! ¡Fuerte! Comentario de macho mexicano. ¡No, déjenlo! ¡Que no quiera el niño! ¡No, no, no! ¡Cuál no déjenlo! ¡Cuál déjenlo! ¡Es una disciplina! ¡Si no la agarras desde niño, no agarras disciplina y eres un pinche desmadre! ¡A nosotros nos disciplinaban desde niños! ¡Como soldados! ¡Por eso somos unos chingones! ¡Ahorita le va a dar unas nalgadas a este güey, para que sepan! ¡Esto es un reality y esto es lo que vivimos! ¡Y tenemos que ordenarlos a los niños y hacerlos disciplinados! ¡Está súper mal educado este cabrón! ¡Estás bien mal educado este cabrón! ¡Estás todas unas nalgadas! ¡Vas a ver! ¡Acabando tu clase vas a dar! ¡Se las voy a dar! ¡Aunque no tenga ganas lo tiene que hacer! ¡Es una disciplina! ¡Auncima! ¡Bien! 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 ¡Y nada! ¡Ay! ¡Tú tienes la culpa poncho! ¡Tú tienes la culpa! ¡Sí! ¡Yo tengo la culpa de todo! ¡Del coronavirus también! ¡Yo tengo la culpa güey! ¡No vas a volver a jugar Nintendo Switch! ¡En una semana no vas a jugar por no hacer eso! ¡Ok! ¡Ahí quédate a terminar la clase! ¡No me enoje! ¡Órala! ¡Quédate a terminar la clase! ¡No me enoje! ¡No vas a volver a jugar Nintendo Switch! ¡En toda la semana! ¡Por mal educado! ¡Y por no hacer lo que... ¡Es una disciplina! ¡Eso es tu escuela! ¡Ya ni vas a la escuela! ¡No vas a volver a jugar! ¡No me importa! ¡A ver si alguien al mundo puede vigilar mientras me baño yo! ¡No me importa! ¡No vas a jugar por chiflado! ¡Sí es! ¡No hable madre lo que piensen y digan! ¡Eso es una disciplina! ¡Sí! ¡Voy ya! ¡Ahí está Marcela! ¡Ponchito! ¡Si lo quieres terminar! ¡Está de huevonazo! ¡No hace nada! ¡Yo también! ¡Yo estoy aquí también! ¡Nomás para que sepas! ¡Bien chiflado! ¡Le voy a dar unas nalgadas! ¡No pude bañar ni nada! ¡Y para los que piensan lo que piensen! ¡No es que me ganchen ni nada! ¡Es la realidad! ¡Los niños necesitan disciplina! ¡Nosotros nos disciplinaban a punta de nalgadas y de lo que fuera! ¡Así que déjense de babosadas de que! ¡Ey no mames! ¡Tú lo haces así! ¡Ay tú haces así! ¡Si yo soy yo! ¡Mi culpa es todo! ¡Es mi culpa! ¡Hasta el coronavirus! ¡Vengan a su madre hombre! ¡Ya me agaché a la derroga! ¡Todos! ¡Aquí los niños se hacen con huevos papás! ¡Aquí los niños se hacen disciplinados y con huevos! ¡Y si hay que darle unas pinches nalgadas se le dan unas pinches nalgadas bien dadas para que aprenda y respete! ¡Porque chiflados y maleducados! ¡Chingar a su madre muy lejos de esta casa! ¡Para que sepan! ¡A nosotros nos hicieron así huevudos! ¿Ok? ¡Así es que! ¡Ay no! ¡Y que a los niños ahora no se les pega! ¡Y no se les toca ni con el peta le doy una rosa! ¡Les tienes que explicar bien! ¡Unas putas nalgadas y entienden porque entienden! ¡Sí o no! ¡Hay que tener en vivos de todo! ¡Este es un reality! ¡Ahora tocó a las pinches clases! ¡Está bien chiflado! ¡No le puedo dar unas nalgadas delante de ustedes! ¡Esto es pinche madre! ¡Esto es disciplina hombre! ¡44 años en boxers! ¡Uf! ¡Me calenté wey! ¿Eh? ¡Las pinches rayas por todos lados! ¡Así me la aventé con el maestro y la chingada! ¡Ahí les va! ¡Nos estamos volviendo todos así medio loquichichis! ¡Loquitos! ¡No es tanto eso! ¡Me cagan que me empiezan a decir cómo educar a mi hijo! ¡Yo lo educo porque yo soy disciplinado! ¡Y nos hicieron disciplinados a nosotros! ¿Por qué creen que Aldo y Toño y todos fuimos exitosos? ¡Porque somos exitosos! ¡Júntate con los chingones y aprendes! ¡Eso fue lo que nos enseñaron! ¡Júntate con los más chingones que tú y aprendes! ¡Júntate con los pendejos y vas a estar ahí con la bola de pendejos revolcándote y revolviéndote y haciendo pendejadas y no vas a hacer nada en tu vida! Entonces, esa es una cosa bien importante ¿Qué pasa mi amor? Estoy bien cagado ¿Por? Porque está bien chiflado el niño ¿Y quién lo chifla? Tú también que eres unos putazos ¿Quién lo chifla? ¿Quién? ¿Quién le da sus regañadas? Yo nada más te voy a decir una cosa No vengas a decirme de que no le das unas nalgadas Si estás hablando en serio, no me grabes Bueno, déjame terminarme en vivo, por favor ¿Haces en vivo? Sí estoy en vivo y estoy caliente Lo único que te pedí antes de irme fue que... Vete por favor Marcela, es lo que quiero Por eso quiero que te vayas, vete por favor Lo único que te pedí antes de irme fue Cuidado porque la cámara y el audio están abiertos Está en vivo con el maestro Y tú le gritaste quién sabe cuántas cosas El maestro escuchó y todo el mundo escuchó ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? Vete No, explícame cuál fue el problema Vete por favor ¿Cuál fue el problema? El problema es que no lo tienes tú educado Porque no le das sus nalgadas Tú no eres la persona para que entre con él a hacer una clase Porque contigo se chifla Porque contigo juega todo el tiempo Por eso le pedí a esta niña que estuviera con él ¿Me da chancita de terminarla en vivo para meterme a bañar? Es en serio Por favor, si es en serio Las cosas son re importantes Ok, sí ando medio calientito ¿Me das chancita? Sí, pero no es mi culpa Yo sé ¿Me das chancita? Te estoy diciendo Dame chancita ¿Me das chancita? Bueno, ya que termine esto en vivo Vamos a ver Sí Dame chancita Ok, dame chancita Lo único que te pedí ya lo pude hacer Ey, dame chancita ¿En serio? Dame chancita, eh Oye Nada más dame chancita ¿Me sigues grabando? Nada más cuando esté solo dame chancita Dame chancita Váyate, ya te estás trastornando Esto no lo tienes que estar publicando Oye, me das chancita El que empezó ahorita fuiste tú ¿Me das chancita? Yo te escuché desde la cama Oye, ¿me das chancita? No, estoy en el cuarto Ok Dame chancita, ¿sí? Ay, se va a tu fiesta Date la vuelta Gracias Bueno, como les estaba contando Pues ya nos estamos doliendo Medios locochones Pero viene a hacerla de pedo La señora también También viene a hacerla de pedo Y es mi culpa Que porque yo lo chiflo Y que porque yo esto Yo creo que esto Se va a salir de control Y Vean la última historia En mi Instagram Y con esto culmino todo No, es que ya me había dado chance Y voy porque Estuvo cagando el palo Y se retira al último Diciendo Siempre tienes la última palabra Entonces no se callan Siempre es Sí, pero tú Dame chancita Sí, pero es que tú no vales más Dame chancita Sí, pero es que tú eres el del Dame chancita Sí, es tu culpa Sí, me da chancita Sí, tú eres una mierda Entonces eso pasa siempre ¿No? ¿Cómo se le llama esta película? La cuarentena Diecisiete días Faltan treinta A mí me la pellizca Pero Está cabrón Que me ayuden Que me dejen educar al niño A mi manera Pero bueno Si ahorita se hace el pedo Porque lo grabé en vivo Porque estaba grabando Para keeping up Con los denigres ¿Dónde está la cámara? Aguántense Aguántense Aguántenla Porque la neta Ya estoy bombo De que me estén buscando Para hacerme enojar O sea De que Ahorita me están Escuchando en vivo ¿Qué? ¿Me están grabando las...? Está escuchando en vivo Para ahorita Después ir a hacer de pedo Si está descalzando Me da gusto No, no me importa Que te vean los calzones ¿Dónde está la cámara? Porque estoy trabajando Y va por aquí Pina con los denigres Están escuchando Mira Bueno, me voy a bañar Sí Ya Eh, eh, eh ¿Todo bien? ¿Ya? No me vas No, 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 sí No me vuelves No me vuelves a decir Que no te agarra No me vuelves a decir Que no te agarra No me agarres Dame un beso No, déjame Con esa violencia no A violencia Sí, violencia Dame un beso Por favor Ya para tranquilizarme Dame un beso Tómate un calmante Tómate un calmante ¿Eh? Te doy un beso ¿Me vale madre? Te lo echo ¿Sí? Suéltame Déjame en paz Hija loca Ya relájate Marcela Ya no quiero discutir Quiero que me ames Quiero que me ames A ver Y deja de decirle violencia ¿Cuál violencia? ¿Cuándo ha habido violencia? No estabas invitada Me dicen el manco Mira el manco Sin mano Mira No tenías que meterte a la clase Alfonso No tenías que meterte El niño cuando no estás tú hace caso Cuando estás tú se chifla Y él no tiene la culpa de chiflarse porque tú lo chiflas Que se divierta contigo pero que se eduque cuando estás solito O sea es mi culpa Sí Es mi culpa Sí estás castigado Métete Métete Siempre es mi culpa Métete Ya me voy a decir con mis amigos a agarrar el pedo Por favor Orale Si quieres te organice una borrachera Allá arriba Te pongo la computadora No le sabes mover Yo le pico No, no, no Quiero estar en línea Quiero estar con la grasa No, pues no se puede Si te sale Me da chancita Me da chancita No te fuiste a buscarme Ay Qué madre Bueno Ay, machancita Y no se cazó Ahí está mami Vamos a cagarle palma ahora Ahora se lo voy a cagar bien ¿Cómo no? ¿Ya? ¿Ya qué? Ya me he llegado a hallar Voy a poner a luz Es que no sé qué estoy viendo Ya me voy a llamar que te estoy seguro ¿Me estás viendo o qué? No ¿Qué quieres? Ay, me das miedo ¿Qué quieres? ¿Cuál miedo? ¿Cuál pinche miedo? ¿Por qué te va a dar miedo? Porque mira ¿Qué? Tienes cara de demonio Sal, sácate para allá ¿Cara de qué? Cara de demonio Ya quisieran Esa pinche cara hermosa ¿Cuál demonio? ¿Es porque la barba ya me está creciendo un chorro Y no me va a poder rasurar? ¿Cómo lo voy a hacer para rasurar? Deberías de rasurarte Porque ahí puedes transmitir ¿Qué tienes? ¿Tienes amante o qué tienes? ¿Por qué chingados? No me quieres abrazar Sí, pero ¿qué tienes? ¿Estás en vivo? ¿Qué tienes? Me pedías antes todos los días Que te amara Y que te abrazara No, no, no Alfonso, ya ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Quiero abrazar Quiero que nos vean amándonos Ay, nos muertes así Suéltame, suéltame Vale, vámonos Bórralo Alfonso, ya Te voy a meter por las escaleras No puedes No puedes Estoy bien fuerte Sí, no estoy bien fuerte Amé, qué chingados Mira, aquí te aplaste Te hago una pinche recarrada Alfonso Oye, me vas a rasoñar con las pulseras No, pues quítate Ya, güey ¿Qué quieres? Que me des un beso Ya, te di un beso Ya, ya, ya Neta, ya Te estás pasando de chistoso Ya, órale Abrázame Abrázame bien Abrázame Abrázame, no Así no, bien ¿Estás pedo o qué? Ay, no, Marcela Por favor Abrázame bien Ya te abracé, güey No te has dañado Con amor Con amor ¿Cuánto mamas? Yo quiero estar Güey, ya me das miedo Quítate de aquí, neta Neta No mames Me diste miedo tú Desde el primer día Que nos casamos O sea, como que ya me das miedo Ni que estuviera loco No mames Borra eso Y métete a bañar Es en serio ¿Qué borro? Digo, cierra eso Y métete a bañar Me voy a grabar todo Es que yo estoy No, güey No vas a grabar Cuando te estés bañando Ya, ya estuvo Ya te trastornaste No, pero volteando al cielo No, pero volteando al cielo No, como que Diciendo Abrázame bien Y te amo, mi amor Con todo mi corazón Pero ahorita no lo quiero decir No, sí Y dilo Porque a mí siempre pides Que lo diga Pero nunca lo haces Bueno, dilo Te amo Te amo con todo mi corazón Así con la cara Así Esa cara Mi nariz está estupeado Me la acabo de operar Es que Pues es que Somos de agencia nosotros Sí, 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 claro Puedes andar manteniendo Cosas así Sí, te voy a mandar Bueno, ya Te voy a mandar foto Cuando tenías 18 años No, pues Yo la tengo Tú cuando tenías 16 A la madre Parecías Un hobbit Hola Un cabashpach Hola Está hermoso Tú parecías un temerario Está hermoso Temerario con pelo de cholo Todavía parezco temerario No Todavía parezco Temerario con pelo de cholo A ver ¿Qué te está diciendo la gente? No sé Se ríen Que grabe cuando se bañe Para ver la europea Dice Sí, ok Mira A mí no me habla A mí no me habla A ver, a ver ¿Qué me va a decir? A ver, a ver Nada más déjalo A ver, déjalo Que me diga Me viene a buscar Papá ¿Qué? Ya terminé mi clase de tal guando Sí, estoy bien molesto contigo Porque no lo hiciste bien Él lo hace a sus posibilidades ¿Ves? Por eso Lo chifla Lo chifla Lo chifla Pero está mal Que lo estés juzgando Y más delante de la gente No, no lo hiciste bien Se felicita al público Y se corrigen privado Nomás para que sepas Bueno, públicamente te digo No lo hiciste bien Y a la próxima te voy a dar una nalgada Si no la haces como debe de ser Y como te diga el maestro A ver, así no es Porque mis papás así nos traían Porque si quieres salir así Así Que los papás que les hacen todo en su casa Acaban así bien puñetones Oye, te estás pasando Ya déjame Dame chancita Me voy a bañar Te estás pasando En serio Ya, ya te volviste loco Borra eso a la fregada Órale Los dos están castigados Sólo le rumben a la fregada Bueno Esto es la realidad Que se dejen de mamada Si les gusta o no les gusta Y no lo digo por mi esposa Digo por todos los que nos están viendo Ya me voy a salir Al parque No, no se crean No nos podemos salir Tengo que aguantar Haz que Marcela Maneja la educación Yo lo veo así como la educación No lo toques No lo regañes No le grites Se trauman psicológicamente No mames A nosotros nos dan unos super putazos Y crecimos más derechitos De lo normal Cuando te están chifle y chifle Y te hacen todo en tu casa Te conviertes en un pendejo Y te da miedo todo Porque no sabes hacer nada Entonces sales al mundo Y el mundo te come ¿Por qué? Porque no tienen una educación De unas personas Que van allá El líder de la manada No el que va en la cola Entonces si te convierten Y te hacen como el de la cola Sales al mundo Sales a la calle Y te hacen Y te manejan Y te hacen pendejo Todo Si te da miedo hacer todo Entonces necesitas ser el líder De la manada ¿Eh? La disciplina es la que te hace líder Disciplina ¿Qué quieres Marcela? ¿Qué te tomaste en serio? Me estás preocupando ¿Qué tomaste Alfonso? ¿De qué Marcelo? ¿Qué te tomaste? ¿Andas bien raro? Ando acelerado ¿Por qué? ¿Qué te metiste? Nada ¿Entonces? Estoy tratando de Compartir mi cuarentena ¿Sí? ¿No más que? ¿Por qué vienes a atacarme? Si me voy a bañar apenas Mi tiempo de baño Acuérdate que es bien importante Sí Mi ritual Sí Al niño no debiste haberlo regañado De esa manera Al niño le voy a dar unas pinches Nargazas No, no, no Ya estoy en vivo Estoy en vivo Dame chancita Dame chancita Los regaños son para construir No para traumar ni para destruir Por eso se hacen pendejos No Por eso se hacen pendejos Por eso terminan todos traumados Como tú sabes quién eres Por eso se hacen pendejos Por eso salen a la calle Y les da miedo todo Con conflictos ¿Ok? Les da miedo todo Y se hacen pendejos Y les dan De los cero Ya no quiero hablar de educación Porque Traes un moco, ¿eh? ¿Nadie te ha dicho que traes un moco? No, no, vale madre De los cero a los seis años Es la formación emocional de los niños No me lo traumas ¿Ok? Bueno Gracias Sí, nada más que No va a tener la misma educación Que llevaron ustedes, ¿eh? No, yo no estoy hablando de mí Ni la mierda Porque van a No, 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 no Van a crecer con miedos Bien puñetones Me estás diciendo ¿Acaso qué me estás diciendo, Alfonso? A ti no Porque entre tu estupidez Ya me estás regando Yo nada más lo único que quiero Es que sea seguro Y que sea líder No quiero que sea un puñetón Entre tu juego Rompes la línea del respeto No, a ti no te estoy diciendo nada Nada más así no se va a educar Pues ni tampoco como ustedes A punta de madrazos Pues puro campeón Pues a punta de madrazos Pues puro campeón Y hoy no les quieren hablar a tus papás Tacañón ¿Quién no les quiere hablar? ¿Por qué dices eso? No, bueno ¿Quieres que hablemos en serio? Sí ¿Pero por qué dices eso de que no les quieren hablar? ¿Quién no les quiere hablar? ¿Neta crees que la formación emocional que tú tienes está con ganas? Sí No, güey Puro líder Puro campeón No tiene nada que ver el campeonato No tiene nada que ver Toño Aldo Por eso Poncho No tiene nada que ver El hecho de su éxito Con su bienestar emocional No tiene nada que ver Yo estoy súper bien emocional No, no es cierto Estoy feliz No es cierto Soy una persona muy feliz No es cierto Es que ya ¿Por qué me casé con ella? ¿Por qué me está diciendo No, no eres feliz? Yo soy muy feliz, Marcela La que no eres feliz eres tú No te estoy diciendo que no seas feliz Estamos en vivo, eh Bienestar emocional ¿Les digo una cosa? Imagínate que tu esposa está diciendo No, no eres feliz ¿Quién no está diciendo eso solo? No, estoy feliz Me siento muy bien Me siento un chingón Me siento un líder Me siento capaz de hacer lo que yo quiera No le tengo miedo a la mayoría de las cosas Venzo mis miedos Me siento una riata Es como me siento Y así fueron todos mis hermanos Así fue la educación Salud emocional Me siento saludable emocionalmente Me siento un triunfador No tienes salud emocional Me está diciendo que no tengo salud emocional Te lo estoy diciendo yo Que te conozco cuando no estás en vivo Oye Me estás diciendo que no Cuando te conozco cuando no estás en vivo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo una persona pesimista y negativa a mi lado? ¿Pesimista y negativa? ¿Por qué? Sí Salud emocional Claro que la tengo Y esto que se quede grabado y que lo sepan A huevo Somos unas riatonas Los de Nigris Paradas doblemente Por la educación que nos dieron Y se acabó Marcelo ¿Cómo te va a decir tu esposa? No No estás bien No eres feliz Eres infeliz No eres no Los educar Pues qué güey Son unas pinches Riatas hombre Los despedimos Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Me vale madre la que pase después de esto Ya salió de control Pero que no se metan en eso Porque Los pendejos no somos nosotros ¿Verdad? Las riatas están aquí Ahí está el ejemplo de Aldo Toño Y yo pues ahí La oveja negra Pero nada pendejo Nada más Les mando un abrazo a todos Y Casi se con una persona Que los Nota